Jóvenes antes de comenzar quiero decirles dos cosas, la primera es que vayan y visiten mis redes sociales, mi Instagram y principalmente mi Facebook Ya que estoy intentando obtener más público a través de Facebook y estoy subiendo varios de los videos que hemos subido tanto en el canal principal como en el secundario Así que vayan, está en la descripción de esa segunda vuelta, denle en seguir y nada más Como segunda cosa es que subí un video de Star Wars Tales of the Eye de la serie que recién se estrenó hace menos de una semana Y el video está muy bueno, así que vayan a verlo, lo estoy dejando en la descripción Y por qué no una tercera, chequense todos los videos que hay en el otro canal Ahora sí, sin más que decir, comencemos Todo comienza cuando vemos a Naruto enterarse de la muerte de Jiraiya en uno de los capítulos más tristes de todo el anime Pues vemos un lado de Naruto que no sale normalmente Un Naruto frustrado buscando culpables y se las agarraría en contra de Tsunade Tras todo esto, el joven ninja se va al monte Myoboku para entrenar con los sapos Por otro lado, Pain, el líder de Akatsuki, decide ir personalmente a Konoha para capturar al Kyuubi La invasión comienza cuando vemos como Pain se infiltra en la aldea derrotando rápida y sigilosamente a los ninjas que cuidaban la entrada En el combate de Jiraiya contra Pain establecimos que los seis caminos del dolor juntos alcanzaban un poder ubicado en la parte media del rango de leyenda Pero en esta saga debemos analizarlos por separado pues los Pain se dividirían en toda la aldea para buscar a Naruto Así que sus niveles de poder quedarían así Todos ellos desde el rango Jounin para arriba También estaba Conan A medida que avanza el video nos detendremos a hablar de cada personaje y su nivel de poder En la aldea encontramos a diferentes ninjas con diferentes rangos como Genin, Chunin, Anbu o Jounin Todos ellos intentarían defender la aldea en los diversos escenarios Intentaré mostrar los más relevantes En uno de ellos teníamos a Sakura protegiendo a los aldeanos de una de las invocaciones de Pain Como siempre digo el poder de las invocaciones es fuerza bruta Por lo que aunque tienden a ser muy poderosas pueden ser contrarrestadas por ninjas con habilidades específicas como en este caso Sakura De forma similar también vimos a Shikamaru proteger a Kurenai quien estaba embarazada Y por lo tanto fuera de servicio como Shinobi Ya que no está en condiciones de pelear Shikamaru la protegería de una de las invocaciones de Pain En otra parte teníamos a miembros del clan Aburame Entre ellos Shino y su papá Enfrentar a Conan Y estos parecen poder entretener a la Kunoichi Y bueno lo que siempre digo Los del clan Aburame son respetables Los que siguen el canal desde sus inicios entenderán esta referencia En otro escenario teníamos a Konohamaru y sus amigos quienes estaban evacuando a los civiles Y muy cerca de ellos estaba el camino Naraka Quien estaba interrogando y asesinando ninjas Hasta que aparecería Ebisu Un Tokubetsu Younin y Sensei de Konohamaru Quien intentaría hacer frente al cuerpo de Pain Pudiendo aguantarle una corta pelea de Taijutsu Pero al final caería Ya que la diferencia de poder es bastante notoria Mientras que por un lado veo a Ebisu al nivel de un Younin ordinario Considero al camino preta entre el nivel Younin al máximo O Sanin o Kage Bajo Dado a su habilidad especial de robar el alma del cuerpo Ebisu hubiera sido asesinado de no ser por la aparición de Konohamaru Quien utilizando el Rasengan que aprendió de Naruto Lograría derrotar a Pain Algo increíble para solo ser un niño Si bien ya veo a este Konohamaru al nivel de un Younin en base Siendo el más fuerte entre su grupo claramente Con el Rasengan aumentaría su poder de forma momentánea Mientras utiliza la técnica hasta niveles más altos Pudiendo derrotar a personajes de mayor nivel Como en este caso Pain En los alrededores teníamos a Kiba y su madre enfrentando al camino preta Quien individualmente es superior a ambos teniendo un poder al nivel de un Younin alto o Younin de élite Lo más destacable de este Pain es su habilidad de absorber cualquier técnica que se le lance Por lo que la única forma de detenerlo sería mediante el Taijutsu Pues el Ninjutsu sería inútil y los Genjutsus podrían contrarrestarse por el Rinnegan En el centro de investigaciones teníamos a otros ninjas como Ino, Inoichi, Shizune e Ibiki Hasta que el camino animal los ataca junto a sus invocaciones Invocaciones que serían retenidas por los ambos del lugar Mientras que Ibiki enfrentó al camino animal Y aunque me parece que Ibiki podría ser superior uno contra uno a este Pain Terminaría cayendo pues intentó torturar Es decir, intentó causarle dolor y sufrimiento Al mismísimo dolor y sufrimiento Creo que entienden lo que quiero decir Y no terminó nada bien para Ibiki De una forma similar pero peor Le pasaría a Shizune Quien sería asesinada por el camino humano Ahora pasamos a uno de los puntos más importantes de la saga La pelea de Kakashi contra Tendo Pain Pues el camino de Eva o Tendo Pain El cuerpo principal estaba por asesinar a Iruka Pero aparecería Kakashi para salvarlo Dando inicio a una épica pelea Para este punto Kakashi se ha fortalecido bastante Teniendo este nivel de poder Y su mangakio Sharingan más desarrollado Lo volvería más poderoso Cosa que se reflejaría en el combate Ya que aunque se enfrentó al camino más poderoso Quien tiene un poder rozando el rango de leyenda Kakashi logró presionarlo lo suficiente Gracias a su brillante estrategia que formuló Con la ayuda de Chouji y Chosa Akimichi Entre todos ellos obligaron a Pain A traer a otro camino para defenderse Siendo este el camino Asura Que a mi percepción puede que sea el segundo camino más poderoso Después del principal Teniendo un poder en el rango de Kagebajo Casi medio Puesto que parece ser el Pain más ofensivo Dado a sus habilidades destructivas El combate fue increíble El mismo Pain reconoció lo habilidoso que era Kakashi Y a pesar de todos los esfuerzos de los ninjas de Konoha Estos terminarían cayendo Y Kakashi sacrificando lo poco de energía vital que le quedaba Para que Chouji pudiera escapar Con la información de la habilidad de Pain Hay que destacar una vez más la notoria habilidad y talento Para el combate de Kakashi Ya que fue halagado y reconocido por el mismísimo Líder de la organización más poderosa Y más peligrosa de todo el mundo ninja Como lo es Akatsuki Ahora pasamos a ver al Hokage Tsunade Senju Quien junto a algunos ninjas se encontraba Dando su chakra para salvar a los aldeanos En lo que aparecería Pain Y luego de una conversación En donde dejarían claro sus ideales Mejor dicho En donde chocarían sus ideales Pain se elevaría sobre la aldea Y con un ataque de enorme poder Arrasaría con todo Shinra Tensei Si bien ya vimos el poder de Pain en base El Shinra Tensei que realizó para destruir Konoha No fue un ataque normal Sino uno en donde necesitó concentrar todo su poder Hasta por un momento abandonó el control de los otros cuerpos Para enfocarlo en el principal Así que creo que por los instantes del ataque El nivel de Pain llegó Hasta el rango de leyenda bastante alto El esfuerzo de Nagato fue tanto Que luego de destruir la aldea Quedaría cansado y débil Por lo tanto los cuerpos de Pain estaban debilitados Sobre todo el cuerpo de Tendo Luego Por fin Llegaría Naruto Naruto había logrado terminar su entrenamiento Dominando en su totalidad El modo ermitaño O modo sabio de los sapos Algo que ni siquiera su maestro Jiraiya Había logrado hacer Pues el de Jiraiya era imperfecto El nuevo poder de Naruto Se ubica en lo alto del rango de Kage Alto Por todo lo que demostraría Naruto llegó Junto a Maipa A quienes otorgó poderes Entre el rango de Kage Bajo y Medio Ya que demostraron ser grandes peleadores Además de que con ellos vinieron Los tres sapos más fuertes del monte Myoboku Siendo estos Gamma Hiro, Gamma Ken Y el jefe Gamma Bonda Todos ellos enfrentarían a los caminos E invocaciones de Pain La demostración de poder fue algo Sencillamente increíble de ver Por fin Luego de tantas cosas Veíamos a un Naruto Que había dado un salto gigante de poder y madurez Pues este es el punto en que verdaderamente deja de verse como un niño Tanto en su forma de pensar como en su habilidad o poder Naruto fue eliminando Pain tras Pain Primero uno, después otro, el otro Y así hasta que solo quedaron el principal y él Obvio en cada uno tuvo sus complicaciones Pues tuvo que lidiar que por momentos perder la energía natural Y por ende el modo sabio Y el tener que ingeniárselas para escapar Pero al final lograría deshacerse de casi todos Parecía que la pelea Parecía que la pelea se inclinaba a favor de Naruto Pero cuando estuvo a punto de eliminar al último Pain Este recuperaría su poder y derrotaría a Naruto en pocos segundos Dejándonos en claro Dejándonos en claro quién era el más poderoso Hay que recalcar que aunque no se aprecia muy bien la diferencia en la gráfica En realidad hay una brecha bastante grande entre Pain y Naruto Puesto que apenas Pain recupera su habilidad Derrotó a Naruto como Shinata Al mismo Naruto que anteriormente había demostrado ser el más fuerte de la aldea Si al final Naruto logra liberarse Es solo gracias a la intervención de Hinata En su intento de protegerlo Para terminar siendo tratada como una bolsa de basura Al ver esto el como Pain lastimaba a Hinata Naruto explota en ira liberando todo el poder del zorro Primero por la cuarta cola Y luego pasaría hasta la sexta Aumentando cada vez más su nivel de poder Hasta llegar a la octava Y si no me equivoco también a la novena A pesar de todo Pain logró contener a Naruto con las colas liberadas O me da la impresión de que lo iba a hacer Así que probablemente lo hubiera capturado Pero en ese momento apareció Minato El cuarto Hokage para ayudar a Naruto A recuperar el control Y volver a la pelea Esta vez Naruto derrotaría a Pain Y se dirigiría al escondite de Nagato En donde luego de una conversación Lograría hacer que Nagato Cambie su forma de pensar Y entregue su vida Para revivir a todos aquellos Que habían matado durante la invasión Quiero destacar esta parte Ya que Naruto por un momento Combinó el modo sabio de los sapos Con los ojos de Kurama Los ojos de la influencia del Kyuubi Por la ira que sentía Al tener enfrente al asesino De dos de sus maestros Y tanta gente inocente de la aldea Quiero destacar esto Ya que se suponía Que no se podían combinar los modos El modo sabio con Kurama Pero en realidad esto era solo Porque el Kyuubi no lo permitía Y era un guiño de lo que lograremos ver En el futuro De esta forma Tras el sacrificio La redención de Nagato Terminaría Concluiría La mejor saga De todo Naruto Shippuden La saga De Pain Y bueno chicos Este ha sido el video Espero que les haya gustado La verdad que hacer Este video Para mi Este remake Luego de casi dos años De que Estrenamos Aquel primer video De la saga de Pain Significa mucho Para mi Ya que el video de Pain El video de la saga de Pain Fue aquel video Que explotó En vista El que llevó al canal A que creciera Que Youtube lo recomiende Y que hoy seamos lo que somos Un canal que está cerca De llegar a los 100.000 suscriptores Una completa locura Muchísimas gracias Antes de aquel video de Pain Ya había un par Que habían superado Las mil vistas Pero este video Al mes ¿Qué digo? Al mes A las dos semanas Que lo subí Dos, tres semanas Ya superaba Las 50.000 Cosas Que es una locura Ese video actualmente Ya tiene Más de 200.000 vistas Poco más de 200.000 Cosa que es increíble Pero como le digo El cariño que le tengo Es especial Ya que es gracias A este video Que el canal Pudo explotar Y hacerse conocer Yo creo que este video Y bueno Todos los videos Que fueron Muy bien apoyados O bueno Que yo consiguiera Conveniente Los dejaré Porque la mayoría De los otros videos De las primeras sagas De Naruto clásicos Y las sagas De Naruto Shippuden Las puse en no listado Y las pueden encontrar En la lista de reproducción Para que así Los nuevos videos Es decir Los remakes De esas mismas sagas Ganen terreno Y cuando la gente Busque niveles de poder De la saga Del Kasekage De sagas Que de los inmortales Salgan los videos Nuevos actualizados Que no fueron apoyados Al igual que los primeros Supongo que Porque ya la plataforma Se ha sobrecargado Bastante De videos de niveles de poder Ya que han habido Muchísimos otros canales nuevos Como OVR Gov Duviño Bueno Duviño ya es antiguo Es mi padre Como siempre digo Y otros canales Que han desaparecido Que también hacen Muy buenos videos De niveles de poder Está siendo un poco Menos apoyados Pero no pasa nada Youtube es un lugar Muy grande Hay espacio para todos Y yo Sigo muy agradecido Con el público Que tenemos Que son espectaculares Me encanta mucho La comunidad Que hemos creado Y espero que sigamos Creciendo Estoy preparando Un especial Que en realidad O sea digo Que estoy preparándolo Porque ya lo tengo en mente Y ya tengo una que otra cosita Pero ya debería ir adelantándolo Para que cuando estemos En los 100.000 suscriptores Lo suba Y que sea un especial Memorable Muchas gracias por el apoyo Ya saben lo demás Denle like a los videos Suscríbanse La campanita Un saludo a los miembros del canal Muchas gracias por el apoyo Lo de siempre Se aprecia muchísimo Gracias a todos Por invertir en el canal Por apoyar De esta forma extra Y espero que los saludos Sea lo mínimo Que les puedo dar Como agradecimiento Gracias a ustedes Estoy realizando proyectos Que en el futuro Revelaré Así que Muchas gracias La actividad del canal Vuelve más Más activa que nunca Y sin más que decir Nos vemos ¡Suscríbete!